Me sentí amor temida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin temor Del trabajo a casa esclava de reloj Sin apenas tiempo ni para ir, amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón, necesito amor Amor, llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abril Esperaba que viniera sol por mí Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, 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 haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, 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 haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Necesito tenerte para mí Me despedir la sangre en tus brazos me v UFO Te amo. Algunos... ah A La La Re La